En esta ocasión mega especial, vamos a realizar todas las líneas evolutivas de los botones de YouTube que existen. Así que hoy, hablaremos de los famosos premios que YouTube regala cuando uno posee cierta cantidad de suscriptores en su canal. Les habla su estimado Capitán Calamardo Guapísimo777, y hoy, reemplazaré a Dreiser, ya que se encuentra enfermo de la voz por el momento. Es momento de comenzar con este video. El botón de aire es un botón que absolutamente todos los youtubers lo tienen. Este botón te lo envía a YouTube cuando creas tu canal, y este premio está colgado en alguna pared de la habitación. Sin embargo, al ser un botón hecho de aire, es prácticamente invisible, y solamente algunos superhumanos podrían poder verlo y observar todos sus detalles. Cuando una persona logra llegar a tener un suscriptor, YouTube le envía un botón de papel higiénico. Este botón tiene un diseño elegante y una suavidad insuperable. Sin embargo, prácticamente el 99% de las personas que reciben este botón jamás logran verlo, pues antes de percatarse de su presencia, terminan desechándolo accidentalmente al usarlo en el baño. YouTube le envía el botón de papel a las personas que logran alcanzar la épica suma de 3 suscriptores. Millones de youtubers orgullosos han mostrado su botón de papel a su gran audiencia, mientras que otros se preguntan por qué nunca lo han recibido. Pero posiblemente, estas personas hayan desechado el botón de papel accidentalmente, como en el caso anterior. El botón de 7 suscriptores. Está hecho de papel aluminio y tiene un diseño elegante, lleno de texturas y un brillo plateado muy agradable a la vista. YouTube entrega este botón para celebrar que un YouTuber que antes tenía 3 suscriptores haya logrado superar el doble de esta cantidad de seguidores. Ya que como cualquier creador de contenido sabe, los primeros suscriptores son los más complicados de conseguir. Cuando un YouTuber logra llegar a los 10 suscriptores, YouTube le envía el botón de cartón. Este botón es uno de los más populares, debido a que al tener forma de caja, suele tener algunos dulces en su interior. El mismo YouTube esconde ahí como una especie de easter egg. El botón de roca es el reconocimiento que entrega YouTube a la persona que ha logrado llegar a la increíble cifra de 50 suscriptores. Este botón es muy querido por los YouTubers de cocina, pues lo suelen usar como tabla de picar. Sin embargo, a la mayoría no le agrada mucho, ya que es algo pesado y su diseño es muy rústico. Llegar a los 77 suscriptores es un momento especial, pues este número está de alguna forma relacionado con el poder de Vegetta 777. Por eso, cuando un YouTuber llega a los 77 suscriptores, recibe el botón de ladrillo, que se cree que está fabricado con ladrillos del mundo de Minecraft. Aunque esto es una teoría que todavía no se ha podido confirmar. YouTube envía el botón de madera a todos los YouTubers que logran alcanzar la cifra de 100 suscriptores. Este botón es especial, pues se dice que cualquier YouTuber que lo obtenga, tendrá mucha suerte, y por lo tanto, obtendrá más suscriptores. Sin embargo, esto podría ser simplemente una superstición, ya que YouTubers como Antifloh, el reverso de Fernanfloh, dice que este es su peor tesoro. Cuando un YouTuber alcanza la cifra de 777 suscriptores, YouTube le envía el botón de madera con pintura metálica. Este botón está hecho con madera talada de árboles del mundo de Minecraft, y la pintura plateada es aplicada por el mismísimo Vegetta 777. Este botón tiene ciertas propiedades mágicas, pues cuenta con la bendición divina de nuestro poderosísimo Vegetta. El botón de plástico se le otorga a todos los YouTubers que logran alcanzar los 1000 suscriptores. El botón es de plástico, con un recubrimiento plateado y está dentro de un marco de plástico azul. Este botón es muy misterioso, porque la gente que lo tiene, dice que emite cierta aura extraña. Pero hasta el momento, sus propiedades son desconocidas. Se podría decir que este botón es el más perturbador de la lista. Cuando un YouTuber llega a la asombrosa cantidad de 10.000 suscriptores, YouTube le envía el botón de bronce. Este botón simboliza el verdadero comienzo de un YouTuber, pues ahora su audiencia es lo suficientemente grande como para poder generar ingresos. Este podría ser el comienzo de un sueño grandioso, o tal vez, de una terrible pesadilla. El botón de plata se le entrega a los YouTubers que logran llegar a los 100.000 suscriptores. Este botón tiene forma de placa, y es uno de los botones más populares entre los YouTubers pequeños. Recibir este botón consolida la carrera de un YouTuber. Este botón emite cierta aura misteriosa, que solo algunos pueden percibir. El botón de oro se le entrega a los YouTubers que logran llegar al millón de suscriptores. El primer millón es una cifra muy especial que se celebra a lo grande. Este botón dorado es uno de los más deseados por la mayoría de YouTubers, pues marca un logro épico muy difícil de superar. El botón de diamantes se le entrega a los YouTubers que logran llegar a los 10 millones de suscriptores. Esta cifra monstruosa es tan grande que supera a la población de muchos países. Solo YouTubers peso pesado logran obtener este logro. Recibir este botón te convierte en uno de los iconos más importantes de la plataforma. Los YouTubers más populares del momento tienen este botón legenda. Cuando un YouTuber logra alcanzar la monstruosa cantidad de 50 millones de suscriptores, YouTube le da la posibilidad de obtener un botón personalizado. Este botón es conocido por la mayoría como el botón de Rubí, debido a que ese era el aspecto del botón personalizado que recibió PewDiePie. Sin embargo, otros canales como T-Series recibieron un botón muy diferente, más acorde a la temática de su canal. Este botón era muy exclusivo, pero cada vez más YouTubers lo están consiguiendo. El botón de diamante rojo se le entrega al YouTuber que logra llegar a los 100 millones de suscriptores. Este botón tiene un aspecto muy similar al botón de diamante normal. Realmente muy pocos son los afortunados que han logrado obtener este reconocimiento y tenerlo en tus manos te corona en un YouTuber de escala cósmica y te pone al mismo nivel que a una estrella de 100. El botón de diamante amarillo se le entrega a los YouTubers que logran llegar a los 200 millones de suscriptores. Este botón es más oscuro que el anterior y su centro brilla de un amarillo intenso. Este brillo es perpetuo y no necesita ningún tipo de energía para funcionar. Este botón es muy pesado y emite ciertas energías misteriosas. El botón de diamante zafiro se le entrega al YouTuber que logra llegar a los 300 millones de suscriptores. Este botón tiene un peculiar brillo azul y además emite cierto calor cuando hace frío. Algunos YouTubers los usan como calefacción durante el invierno. Curiosamente en verano el botón se vuelve muy frío. Algunos YouTubers han reportado que logran escuchar voces provenientes de este botón y que se pueden escuchar durante la noche. El botón de netherite se le entrega al YouTuber que logra llegar a los 777.777.777 suscriptores. Este botón es muy pesado, duro y resistente. Este también emite voces que parecen provenientes del mismísimo infierno de Minecraft. Se cree que este botón fue creado por una versión malvada de Vegeta777, que existe en alguna parte lejana del multiverso YouTuber. El botón de neodinio se le otorga al YouTuber que logra llegar a los mil millones de suscriptores. Su dureza es extrema, es prácticamente indestructible y tiene un peso tan colosal que solo es posible levantarlo mediante maquinaria pesada. Los YouTubers que reciben este botón deben escoger muy bien en qué lugar van a colocar su botón de neodinio, debido a que una vez colocado en este lugar, no podrá volver a ser removido con facilidad. El botón de esmeralda espacial se le otorga al YouTuber y logra llegar a los 5 mil millones de suscriptores. Este botón está fabricado con una piedra preciosa verde de origen extraterrestre, muy similar a las esmeraldas terrestres. Su dureza es formidable y aún así, su peso es muy liviano. Se cree que este botón tendría propiedades similares a las de la kriptonita, y que esto le afectaría principalmente a los YouTubers de salseo. Es por eso mismo que este botón no es muy querido por mucha parte de la comunidad del salseo de YouTube. El botón de perla estelar se le entrega al YouTuber que logra llegar a los 8 mil millones de suscriptores, es decir, toda la población mundial actual. Este botón es fabricado con una perla extraída de un molúsculo Minecraftiano. El botón es especial, debido a que viene con muchas otras perlas diminutas que el YouTuber deberá de regalar a sus fans más fieles de todo el mundo. Cuando un YouTuber llega a este punto, tiene una crisis existencial, pues se da cuenta de que ya no podrá seguir teniendo más suscriptores, o al menos, eso suelen creer. El botón de plasma solar se le entrega al YouTuber que logra llegar a los 50 mil millones de suscriptores. Este botón se obtiene extrayendo plasma de la superficie del sol. Mediante complejos hechizos, se logra encerrar este plasma en un botón pequeño y de apariencia sólida, que emite gran cantidad de luz y energía. El YouTuber logra alcanzar esta cifra realizando videos para seres de otros mundos, al obtener seguidores de planetas lejanos, sus suscriptores se disparan hasta el cielo. El brillo de este botón es tan inmenso, que muchos YouTubers lo usan como iluminación para habitaciones oscuras. El botón de lava de pulsar se le entrega al YouTuber que logra llegar a los 100 mil millones de suscriptores. Este botón es un adorno de lava decorativa. Sin embargo, en su interior se encuentra un portal protegido con un cristal milenario, que permite ver un astro poderoso llamado pulsar, el cual está rodeado de muchas galaxias de algún lugar distante del universo. El botón de cristal de Quasar se le entrega al YouTuber que logra llegar al millón de millones de suscriptores. Este botón está hecho con un fragmento solidificado de un Quasar, es decir, una galaxia que permite grandes cantidades de energía. Este botón arde a temperaturas extremas y si se rompe, liberaría un agujero negro que se tragaría todo nuestro sistema solar. El botón de antimateria se le entrega al YouTuber que logra llegar a los 10 millones de millones de suscriptores. Para lograr esta cantidad de suscriptores, el YouTuber ha tenido que hacer giras por todo el universo y obtener seguidores de las galaxias más lejanas del cosmos. Este botón de antimateria es entregado con sumo cuidado, ya que la antimateria explota si tiene contacto con la materia normal. Es por eso que este botón de antimateria está bañado con una capa de pintura muy especial que vuelve a este objeto estable y permite ser tocado con normalidad. Sin embargo, si esta pintura dejara de cubrir el botón, la persona que lo sostenga podría ser evaporada en un instante. El botón de materia oscura se le entrega al YouTuber que logra llegar a los 100 millones de millones de suscriptores. Este botón está fabricado con materia oscura, un material misterioso que forma parte de casi todo nuestro universo. Y este tipo de materia es la que mantiene estable el espacio y el tiempo. El YouTuber que obtenga este botón comenzará a sentirse abrumado de nuevo, debido a que prácticamente todo el universo lo conoce ahora, y ya no puede obtener más suscriptores. El botón de energía oscura se le entrega al YouTuber que logra llegar a los 200 millones de millones de suscriptores. Este botón está fabricado con energía oscura pura, la energía más abundante del universo, que junto con la materia oscura mantiene el equilibrio del espacio y el tiempo. Para que un YouTuber obtenga este botón, ha tenido que comenzar a abrir portales a líneas de tiempo paralelas para poder tener suscriptores de otros tiempos, del pasado y del futuro. El botón dimensional se le entrega al YouTuber que logra llegar a los mil millones de millones de suscriptores. Este botón es una dimensión completa, compactada en un espacio muy pequeño, adornado con el símbolo de Play de YouTube, y posee una base para que el centro no toque ninguna parte sólida. Para que un YouTuber haya logrado obtener este botón, ha tenido que viajar a universos paralelos diferentes al sur, en donde existan otras leyes de la física y otros seres de universos con dimensiones espaciotemporales diferentes a la nuestra. De esta manera, el YouTuber se comienza a ser popular en el multiverso. El botón de piedra multiversal Nexus se le entrega al YouTuber que logra llegar a los 10 mil millones de millones de suscriptores. El botón está hecho de una piedra Nexus que existe en todo el multiverso. Es decir, que este botón existe en nuestro universo y en todos los universos a la vez, y a la vez, en todos los tiempos. Este botón tiene una base voladora que usa turbinas y que le da un toque más decorativo. De alguna manera, este botón siempre ha existido y siempre existirá. Para que un YouTuber consiga este premio, tiene que crear el mismo más universos con vida para obtener suscriptores de ellos. Para lograr crear estos universos, el YouTuber habrá tenido que romper muchas reglas multiversales. El botón de tiempo sólido se le entrega al YouTuber que logra llegar a los 100 mil millones de millones de suscriptores. Este botón es similar al botón dimensional, ya que también está hecho de una dimensión compacta. Pero en lugar de una dimensión de espacio, este botón está hecho de una dimensión de tiempo. Su apariencia es ligeramente metálica y desborda muchas luces que brillan desde el futuro. Este botón le facilita al YouTuber la posibilidad de obtener más suscriptores de otras líneas de tiempo, además de que le permite crear universos más estables y con un flujo de tiempo errático, lo que crea más variantes de personas y, por lo tanto, más suscriptores. El botón de fuego se le entrega al YouTuber que logra llegar al millón de millones de millones de suscriptores. Este botón está fabricado con almas maléficas y criaturas infernales. El premio representa el grado de corrupción moral al que ha tenido que llegar el YouTuber. Para obtener este botón, incluso los dioses cósmicos de muchos multiversos están suscritos al canal del dueño de este botón. A partir de ahora, ya no habrá forma de obtener más suscriptores a una gran velocidad. La única manera de conseguir más suscriptores sería hacer algo realmente grave que rompa toda la ley multiversal existente. El botón de almas divinas se le entrega al YouTuber que logra llegar al millón de millones de millones y un suscriptor. Este botón está fabricado con almas de seres divinos y puros. A la vez, posee un poder cósmico tanto en el plano terrenal como espiritual. Este botón no premia exactamente haber llegado a cierta cantidad de suscriptores, ya que después de obtener el botón de fuego infernal, el YouTuber ya no podrá obtener más suscriptores sin volverse realmente radical. Cuando un YouTuber no aprende de sus errores y decide seguir buscando más suscriptores, el mismo dios de YouTube sale de su dimensión secreta y destruye al YouTuber por ambicioso, ya que este comportamiento rompe con sus normas de la comunidad. Sin embargo, si dicho YouTuber aprende de sus errores y se da cuenta de que ya no puede tener más suscriptores y deja de romper las leyes multiversales, entonces el mismo dios de YouTube se suscribirá al canal de este YouTuber, purificando su canal y perdonando sus infracciones. Y de esta forma, el YouTuber obtendrá el botón de almas divinas. El YouTuber que logra obtener el botón de almas divinas es recompensado inmediatamente por YouTube, permitiéndole tener suscriptores infinitos provenientes del universo entero. De esta manera, un YouTuber puede llegar a obtener el botón alfa y omega. Este es el botón supremo y ya nada puede superarlo. Su poder es inmenso y su tamaño es de escala cósmica. Estos serían todos los botones de YouTube, desde el suscriptor cero hasta el suscriptor infinito. Ahora hablaremos de los botones de YouTube más misteriosos que existen, es decir, los botones negativos. En extrañas ocasiones, un YouTuber puede ser tan poco prometedor que su canal se quedaría en cero suscriptores por mucho tiempo. El canal está tan abandonado que ni el propio creador se acuerda de él. Esto provoca un ligero temblor en el plano negativo de la realidad y de alguna manera, el marcador pasa de cero suscriptores a menos un suscriptor. Esto provoca que el YouTuber reciba un botón negativo, el cual es entregado por un ente misterioso. Este botón parece ser algo inestable, pues su apariencia tiene un aspecto algo distorsionado. El YouTuber nota como sus suscriptores siguen bajando y por más que suba video, sus visitas no solo se mantienen en cero, sino que comienzan a volverse negativas. De esta manera, cuando el YouTuber obtiene menos 50.000 subs, él recibe el botón negativo X. Este botón es más estable que el anterior. Esto es debido a que la energía de la dimensión negativa lograba llegar con mayor fuerza a la dimensión del YouTuber. El YouTuber se da cuenta de que sus videos están siendo vistos por seres de la dimensión negativa. Cuando el YouTuber entiende esto, comienza a subir más videos y sus suscriptores continúan disminuyendo. Cuando el YouTuber logra llegar a los menos 100.000 suscriptores, este recibe el botón de cristal negativo. Él ahora es un influencer de seres negativos. Sin embargo, en el fondo de su corazón, el miedo comienza a formarse. Cuando el YouTuber llega a al menos un millón de suscriptores, este recibe el botón de piedra espectral negativa, el cual, a diferencia de los botones anteriores, aparece directamente en su habitación enviado a través de un portal. Al mismo tiempo, se abren más portales de donde salen regalos enviados por sus fans de las dimensiones negativas. El miedo en el corazón del YouTuber se vuelve lentamente en una euforia que rosa con la locura. Cuando el YouTuber logra obtener la increíble suma de menos 10 millones de suscriptores, este recibe el botón de dimensión negativa. Es en ese momento cuando el cuerpo del YouTuber comienza a transformarse y se comienza a tornar negativo. Su mente cambia y se da cuenta que ya no pertenece a su mundo. Cuando el YouTuber alcanza la cifra de menos 100 millones de suscriptores, un ente espectral y oscuro aparece en su habitación y le entrega en sus manos el botón de antimateria negativa. Ni bien el YouTuber toca este botón, su cuerpo es desintegrado y de alguna manera aparece en la dimensión negativa, en donde todos sus fans negativos lo estaban esperando. Este sería el día más feliz de la vida de este influencer YouTuber negativo. Una vez el YouTuber logra llegar a la dimensión negativa, logra liberar sus poderes negativos en su totalidad. Con este poder abre portales a través de todo el multiverso negativo sin restricciones y de esta manera se vuelve famoso en todos los multiversos negativos. Ahora es cuando el YouTuber logra obtener menos infinito de suscriptores y el mismo anti-YouTuber se presentaría ante él y le otorgaría el botón infinito negativo. Con este premio, su destino en la dimensión negativa logra sellarse para siempre. Estos fueron los niveles de poder de los botones negativos y normales. El guión y la edición de esta remasterización de la evolución de los botones de YouTube fue realizado por Katus el Gato Caguaro. No olvides que puedes visitar su canal abajo enlaces en la descripción. La voz del video en esta ocasión fue dada por el canal de The Box Store. Si te gustan las parodias, los memes y las yo-yo referencias narradas por un sujeto con una voz que podría hacerte dudar de tu sexualidad, entonces no olvides pasar a ver mi canal enlaces abajo en la descripción. De mi parte ha sido todo por hoy, espero les haya agradado este video, no olviden dejar su pulgar arriba y convertirse en miembros si quieren apoyar el canal. Les ha hablado su erótico y sensual Capitán Calamardo Guapísimo 777 recordándoles que tome mucha agüita de jugo, que los giro 3 millones y que tengan buena noche. Chao, chao. Chao.